Inglaterra, siglo XVII. La Sociedad Real de Londres para el Avance de la Ciencia permite por primera vez que una mujer asista a sus reuniones semanales. Esa mujer se llamaba Margaret Cavendish, filósofa, científica, dramaturga y poeta. En 1766 Margaret Cavendish editó una novela llamada El Mundo Resplandeciente. En ella una mujer a través de un pasadizo en el polo norte pasaba de un mundo a otro, a un mundo habitado por seres extraños, una mezcla de hombres con animales. Claro, esa obra fue considerada pionera de la ciencia ficción. Pero además de eso Margaret Cavendish escribió varias obras de teatro, discursos feministas y también una serie de cartas ficticias que le escribía a otras mujeres en las cuales decías cosas como que las mujeres éramos melancólicas por no poder ser fieles a nuestro deseo. O promovía también el matrimonio abierto, hablaba de la infelicidad del matrimonio y también decía cosas como estas. Escuchan. He puesto mucho empeño en reunirme hoy aquí y desearía poder persuadirlas de frecuentarnos, unirnos y asociarnos como mujeres, de modo que podamos intercambiar consejos prudentes con el fin de ser tan libres, felices y célebres como los hombres. ¿Siglo XXI? No, siglo XVII. Margaret Cavendish.